Después del escándalo que supuso que le atribuyeran una infidelidad al príncipe Guillermo, ahora aseguran que el duque de Sussex también habría tenido varias citas la casa real británica se encuentra en un momento mediático complicado y de nuevo es el duque de Sussex el objetivo de las especulaciones. Ha llegado un punto en el que cuesta discernir entre lo que es realidad y las fake news a las que con tanta frecuencia hace referencia el presidente Donald Trump, quien se marchó hace tan solo unos días del Reino Unido dejando tras de sí un reguero de polémicas. Este año pródigo en buenas nuevas, como, por ejemplo, el nacimiento de la nueva estrella royal, a Archie y Harassan Mombatzenwinsor, hijo de los duques de Sussex, también han aflorado diversos asuntos espinosos a los que han tenido que hacer frente. El más llamativo es la supuesta infidelidad del príncipe Guillermo con Rose Hanberry, quien, por cierto, coincidió con los duques de Cambridge en el banquete en honor al presidente estadounidense en Buckingham. Recordemos que el palacio de Kensington tomó cartas en el asunto y a través de uno de los bufetes más prestigiosos y caros de Londres amenazó con demandar a cualquier publicación que incidiera en la idea de que el hijo mayor del príncipe Carlos había caído en el mismo comportamiento de su padre durante su matrimonio con Lady Di. En efecto, los medios británicos comenzaron a guardar silencio a partir de ese momento, pero no pudieron silenciar a las publicaciones de Estados Unidos y otros países europeos que siguieron alimentando una historia cuya veracidad nadie ha podido demostrar. Ahora le ha llegado el turno a Harry, quien también vuelve a ser fruto de especulaciones sobre su vida sentimental, que en el pasado fue mucho más azarosa que ahora que se ha convertido en un feliz padre de familia. La historia ya había aparecido por primera vez en los medios en 2016, en los prolegómenos de la relación del príncipe con la que entonces era conocida por ser la protagonista de la serie subs. Según desvelaba The Mail on Sunday, Harry habría tenido diversas citas con la modelo de Berberi en los meses de junio y julio de ese año, después de haberse conocido en una fiesta. En unas fechas en las que ya había echado a andar su noviazgo con Meghan Markle. En aquel entonces, los tabloides británicos manifestaban que el modelo David Gandhi, que había sido pareja de Sarah, estaba muy celoso por ese supuesto afer que, con el paso de los años, ha pasado a calificarse simplemente de flirteo. El mencionado medio citaba como fuente a un amigo de la modelo, a Harry y a Sarah, les presentaron en un evento, ella se sintió muy halagada por la atención que le prestó y tuvieron unas cuantas citas. Lo suyo acabó cuando él se fue en agosto a África durante un mes. Continuaron viéndose, pero eran bastante diferentes. Ahora este supuesto afer ha sido retomado por la biógrafa real Angela Levin, quien el 3 de mayo del año pasado publicaba el libro Conversaciones con el Príncipe. La autora ha manifestado ahora a The Express que se trató solo de una aventura, aunque hay quienes afirman que el Príncipe bombardeaba a mensajes a la modelo desde que se conocieron en la mencionada fiesta. Al principio de su relación con Meghan, todos creíamos que Harry salía con la modelo, manifiesta la escritora a la mencionada publicación. Asimismo, se siembra ahora la duda de si Meghan habría roto con el cocinero Koury B. Tielo, con quien mantenía una relación cuando conoció a Harry. De momento, Sarah, que está titulada en nutrición y trabaja para una clínica londinense, guarda silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!